Y platicamos de este duelo con nuestros compañeros Héctor Huerta y Álvaro Morales que se unen a esta edición de SportsCenter. Héctor, arranco contigo. Qué tan preocupante es ver que Tigres no está haciendo quizás lo que acostumbra, el tener malos resultados y cerrar bien en este Guardián de 2021. Híjole, sí. Hola, qué tal. Buenas noches, Cristi. Me da mucho gusto saludarte. Saludo, compadre Álvaro. Pues mira, yo creo que la derrota de hoy sí es ya para sumar una preocupación más a la de porcilla que seguro tenía el equipo, porque desde que regresó del Mundial de Clubes, su única victoria fue el 21 de febrero, que le ganó a Tijuana en casa 3-2, ahí en Monterrey. Y después de eso, de los últimos 15 puntos, el equipo de Tigres ha ganado 2. Y esto contrasta con el de Pachuca, que en los últimos 15 partidos ha ganado 10. Y de los últimos 4, de los últimos 12, ha ganado 4. Entonces, aquí la cuestión es que Tigres todavía está con posibilidad de calificar, pero ya se le complicó mucho la situación porque cada vez faltan menos jornadas. En cambio, Pachuca, que estaba condenado a muerte hace poquito, se acaba de meter ahorita en este momento como lugar número 11 de la tabla y ya está en zona de repechaje. Fíjate nada más una buena racha a dónde te lleva y la mala racha de Tigres a dónde lo está llevando hasta el lugar número 13, fuera ya de la repesca siquiera para el equipo de Tigres. Y ves, Álvaro, a este equipo de Tigres con la capacidad, sí la conocemos, pero realmente podrá recuperarse después de lo que nos platica Héctor, que desde que regresa del Mundial de Clubes solo ha ganado en una ocasión. Es un equipo muy agentado, Cristina, es un equipo muy predecible, es un equipo cuyo fútbol, hay que decirlo, lo más importante en el fútbol es ganar independientemente de las formas. Se puede jugar como Guardiola, no se gana, de nada te sirve la posición, pero cuando un equipo juega a lo buste, a lo tuca, con la justificación de que tiene que ganar, y no lo hace, hay que destrozarlo, porque el fútbol rácano, el fútbol miserable, el fútbol de autobús en el fondo, el fútbol cobarde, a los colos Simeone, no viene camino. Entonces, Álvaro, ¿es momento de ver a Tuca empezar a pensar en su salida? Por supuesto, si yo ya sé, Cristina, tengo información de que Culebro está buscando a Miguel Herrera, Culebro quiere un fútbol que sea diferente, no quiere decir que sea mejor, pero que sea diferente al predecible del Tuca Ferretti. Héctor, ¿estás de acuerdo? Ya es tiempo de un cambio, y es interesante la información que nos da Álvaro también. Sí, 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 yo confío mucho en las fuentes de mi compadre, pero es muy difícil tomar una decisión de este tipo, porque si tú haces un balance global de lo que ha hecho en 10 años con el equipo, fue una transformación total, y de tomar un Tigres con problemas porcentuales, a lo que lo ha convertido ahora en el mejor equipo de la década, en haber conseguido 11 títulos, yo creo que la va a pensar muy bien la directiva, y mientras esté el ingeniero Rodríguez, yo estoy seguro que la posición del Tuca está firmísima, pero es cierto que Mauricio Culebro viene para dar un planteamiento de lo que serán los siguientes 10 años de Tigres. Hoy lo entrevistamos en ESPN Radio Fórmula y eso dijo, él llegó para hacer un plan de los próximos 10 años de Tigres. Así que, por lo pronto va a ser muy difícil que le dejen moverle en este semestre. Ahora, si Tigres al final del torneo queda fuera de la liguilla, fuera del repechaje, ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un fracaso estrepitoso de uno de los equipos más caros del fútbol mexicano. Ahí sí ya la evaluación del Tuca Ferretti y de todo el plantel de Tigres sería diferente. Pero si el equipo logra calificar otra vez, se vuelve a meter a liguilla y otra vez la de siempre, aunque luego en cuartos de final o en semifinales lo eliminen, porque no se le ve pasta de campeón ahora al equipo de Tigres. No se ve ni cerca de la posibilidad de una final contra equipos que están jugando mucho mejor, como América o como Cruz Azul. Pero realmente, Álvaro, ¿le ves a la directiva de Tigres con el atrevimiento de decirle adiós al Tuca Ferretti pensando en que la afición definitivamente no va a estar contento si no lo ve en el banquillo? Cristina, tú eres de Monterrey y sabrás entender lo que yo te digo. La familia que es dueña de Cemex o que es del Consejo de Administración, los herederos del ingeniero Zambrano, a ver, los herederos no es que no quieran al Tuca, pero quieren un cambio. ¿Por qué? Porque le quieren meter mano al equipo. No es que esto sea bueno o sea malo, probablemente hasta sea más malo, pero el Tuca y el ingeniero han llegado a tener un poder feudal que a los herederos de la familia Zambrano no les gusta porque el fútbol, todo aquel, no quiero decir Nuevo Rico, pero aquel directivo que se meta en el fútbol le quiere meter mano un poquito y si el Tuca no te deja, si el ingeniero no te deja, están buscando nada más, Cristina, y te lo digo porque tú eres de Monterrey, la manera en que o afloje o se vaya. Sí, y es que por eso te lo pregunto también, Álvaro, porque sé perfectamente lo que significa el personaje y la influencia que ha tenido el Tuca Ferretti principalmente en la ciudad de Monterrey, por supuesto, con este equipo de Tigres. Héctor, por otro lado, tenemos que hablar de lo que sí pudo hacer el rival, el Pachuca, con un tremendo golazo de La Rosa también, que es un joven que emociona quizás también a este equipo de los Tuzos, pero ¿qué sí pudo hacer este equipo de Petzolano para ti esta noche? Lo que pasa es que el equipo ya tiene tres victorias consecutivas con la de hoy, le ha costado trabajo ganar, pero al final de cuentas, Petzolano, acuérdate que estuvo un momentito en la cuerda floja, último lugar de la tabla, a punto de salir del equipo, y sin embargo, hubo una reunión entre los Martínez, se pusieron de acuerdo, Jesús Martínez apoyó la decisión que tomara su hermano Armando, que es el nuevo presidente del Pachuca, decidieron darle un voto de confianza a Petzolano, y de los últimos 12 puntos ha ganado 10, así que ahí ya no hay forma de decir que el apoyo no valió nada, valió algo, porque el equipo está respondiendo. Roberto de la Rosa hizo un golazo, pero también la colaboración de Nahuel Guzmán es imperdonable, o sea, le hicieron el otro día en San Luis un gol de medio campo, y hoy le hacen un gol casi de medio campo. compadre, pero te va a decir que él juega del libro. Por favor. No, no, pero cuál libro, compadre, eso es un error. O sea, te hacen un gol en un torneo, pero te hacen dos. No, bueno, ya, ya. Yo le tengo cariño a la gente de Tigres, Cristina, que es de Monterrey, lo va a saber, se protege mucho el entorno Tigres, la marea felina, a diferencia de la marea rayados, tienen un aparato de protección, todo lo defienden, yo le pediría, yo sé que Cristina es rayada, pero tienen un sentido más autocrítico que los Tigres, los Tigres, que yo los quiero mucho, todo lo solapan, Cristina, es que Nahuel así detiene más goles, no, si la fallas, tienes que decirlo, si André Piarñea, que ha sido un excelente jugador, porque no podemos negarlo, la falla, hay que decirlo, si Aquino, que ha sido un excelente jugador, ya está viejo, Dueñas ya no sirve, Carioca, Pizarro, lo que sea, es decir, creo, Cristina, y tú tendrás tu opinión, Cristina, creo que la afición de Tigres protege más, se protege más, que la de rayados, la de rayados puede ser un poco más autocrítica. en el Monterrey, en el Monterrey, también, ya para complementar y para cerrar, Álvaro, al Monterrey, ha visto a porteros irse, por errores que hemos visto, en toda la historia de Nahuel Guzmán, con los Tigres, y con eso tenemos que cerrar, por más ganas que tenga, la tarjeta de platicar con ustedes, sí, exactamente, Héctor Álvaro, muchísimas gracias, les mando un abrazo. ¡Gracias!